¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuarto enfrentamiento entre Yami, Leti y Claudia! Dos victorias para la Dominicana, una para la Mexicana. Noche de lucha por la Fortaleza, el equipo que vaya a la Fortaleza tendrá la oportunidad de disfrutar de una bocina con música durante una semana y además las pulseras de velocidad también están en juego. Una Fortaleza que en este momento está en poder de los contendientes. De hecho, los últimos duelos por la Fortaleza los han ganado los contendientes. Ya llevan rato en la cabaña los famosos. A ver si hoy consiguen su segunda victoria como equipo de forma consecutiva. Porque ayer llegó la primera en el que suponía ser el octavo domingo de eliminación, pero no fue un domingo de eliminación, sino un domingo de vida. Los famosos, cada uno se llevó una medalla de salvoconducto dominical. Tommy tiene 13 medallas y Yami Leti, dos. Muy atrás se quedó Claudia. Muy bien, Yami. Le debutó también hace una semana en este circuito, es la segunda vez que corre en esta pista. Yami Leti ya desde el día uno la ha corrido en infinidad de oportunidades. Sacando ventaja la dominicana de New York. Muy bien, Yami. Excelente. Ahí está Claudia de Texas. Le falta una boya, respira profundo. La ex futbolista ya... Zapó la segunda boya del aro. A dejar caer la canasta, Yami Leti. No lleva nada, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Claudia tiene muy buena puntería Claudia Martínez, hay que destacar. Le está acostando con la estrella para que caiga el aro y esto lo puede aprovechar la mexicana. Ahí está descendiendo por la rampa, cambia el tiro Yami Leti. Nada. Vamos Claudia. Llegó la hora de Claudia Martínez. Ya cayó el aro de Claudia, cayó el de Yami Leti. Eso, vamos, la otra. Lanza Yami. Vaya. Nada. A buscar las pelotas. Yami Leti. Yami Leti Peña. Claudia coloca la pelota en la canasta, hora de los aros. Tú lo tienes Claudia, vámonos. Yami. Y otra vez, va Claudia empezando por el cuerno de la derecha. Eso. Yami desviada, un aro para Claudia. Vamos, vamos, vamos. Va por el segundo. Quiero que hablamos, le dice Fernando Yami Leti. Respira profundo la dominicana, lanza, falla, desviado. Dos para Claudia. Tres para Claudia. Vamos, vamos, vamos. A uno de la victoria, descolocar la pizarra. Tres a tres. Thank you, Yami. Todavía hay tiempo. Nada para Yami Leti. Apunta, dispara, cayó la pelota adentro, Yami Leti. Ahí está Claudia Martínez con la victoria. Pizarra igualada a tres. El tiempo para la mexicana. Dos cuarenta y tres. Claudia es la segunda vez que te enfrentas contra el circuito de la mina. Sí. Pero hemos visto que tienes ahí como un poquito de problema con las boyas. Cuéntame qué sucede. Sí, pues llegando aquí yo vine con la mentalidad que iba a dominar este circuito porque la otra vez me dio problema también en las boyas. Entonces quería intentar algo diferente pero no me sentí cómoda. Entonces tomé mi tiempo a mi propio ritmo otra vez y así me ayudó a llegar a la puntería que ya sé que tengo. Y allí pues me alcancé a Yami Leti y me di el punto. Bueno, muy bien. En casa pendiente porque la pizarra está tres a tres. Hoy en lunes de Fortaleza. Vamos a ver qué sucede. Tres a tres la pizarra y en los retos iniciales para esta primera ronda Chuy debía enfrentar a Tommy Ramos. Sin embargo, el señor de las anillas tuvo algunos problemas de salud, un cuadro de deshidratación. Está siendo atendido por los médicos y como lo dicta la regla ante esta situación, Chuy tiene la oportunidad de arrestar a alguien más. Él escogió a Ramiro Ramírez, quien va a correr por segunda vez en esta primera ronda de emparejamientos por los famosos. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Ya Ramiro perdió en su primera pasada. Vamos a ver si suma la victoria en esta segunda y tiene enfrente al líder en porcentaje de victorias de la competencia en este momento. El toro, Chuy Almada. ¡Venga Chuy! Ya se vieron las caras en una oportunidad. La victoria fue para Chuy. Abajo, arriba, arriba. Vamos a ver qué hace en este momento el nadador. Bien, papi. Excelente. Mexicano. Bien, hasta abajo. Quien cumple hoy una semana en la competencia. Recuerden que para este domingo de eliminación va a ser el noveno domingo de la competencia, pero el octavo de eliminación. Vámonos. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Las mujeres rojas y los hombres azules están en peligro. ¡Buenas Chuy! ¡Buenas Chuy! ¡Buenas Chuy! En peligro directo están Julín Águila y Emanuel Jaques. ¡Buenas Chuy! ¡Buenas Chuy! ¡Buenas Chuy! Ahí están moviendo las barras ambos. ¡Buenas Chuy! Recuerden que también Naomi y Julio no tienen inmunidad porque ya se les pasó su periodo de inmunidad. ¡Buenas Chuy! ¡Chuy! ¡Cae el aro, el toro, va a lanzar la pelota! ¡Dentro de la canasta, sí señor! ¡Hora de los aros! ¡Bien valor! ¡Buenas Chuy! ¡Para Ramiro! ¡Chuy! ¡Primierro aro en posición! ¡Tranquilo Rami! Ahora por el segundo nada Ya cayó la pelota de Ramiro Ahora de los aros para Rami Adelante, adelante, eso Chuy, lanza, falla, Ramiro, uno adentro Ramiro se inclina, flexiona las rodillas Pero su lanzamiento no es efectivo de momento Va Chuy Almada Están igualados los dos en este momento Vamos a ver quién saca ventaja Con las piernas Ramiro ajusta, quedan dos aros a Ramiro Dos, los debe colocar en posición Es el mismo tiro, papi Nada para Ramiro Repite la forma, como habías tirado Este va a ser el último duelo de esta Primera ronda de perejamientos para los caballeros Chuy, respira profundo, lanza Vuelve a fallar Ramiro, siguiendo instrucciones de Alondra Chuy Almada con la victoria El toro pone adelante a los contendientes Cuatro a tres Chuy, hoy es tu victoria número ochenta y cuatro Pero quiero preguntarte Como que te dio un poquito de problema esos cuernos Sí, no te voy a mentir Se me metió mucho en la cabeza Tengo cuatro pulseras Quiero coleccionar esa medalla en la quinta Quería el tiempo más rápido Cuando tiré el primero y cayó Luego cayó el básquet Dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer Y me confié tanto Y hice todas las cosas mal Pero en la segunda voy a componerlo Y ahí lo vas a ajustar Ahí lo voy a ajustar Y nada, me gusta saber que llevo todas esas victorias No lo sabía Me motiva para seguir echándole ganas Oye, y el beneficio hoy de la música ¿Qué tal? Yo soy adicto a la música Disfruto más los momentos con música Y quiero imaginarme un buen momento con mis compañeros Y para entrenar también, ¿no? Fortaleza, música, entrenar La música hace todo más bonito Bueno, muy bien En caso de usted no deje de apoyar a su equipo favorito Utilizando el hashtag Team Famoso Hashtag Team Contendientes En nuestras redes sociales Arroba Hexatlón Estados Unidos Cierre de la primera ronda de emparejamientos Tres victorias consecutivas Le han dado la ventaja a los contendientes 4 a 3 Las chicas serán protagonistas a continuación Y será este el duelo Que más veces se ha repetido en Hexatlón Estados Unidos Con 31 enfrentamientos Alejandra, Lara por los famosos Y Denny Cayú por los contendientes Atletas de Alexantron listas Tres, dos, uno De esos 31 enfrentamientos 21 victorias han sido para la bala 10 de para De la cuerda de Laro La colombiana que está sacando la ventaja Denny Cayú en este momento Descendiendo por la rampa con obstáculos Abriendo la compuerta en la rastrera Va a llegar a la cama de mayas Va a llegar a la pared de Ruides Alejandra con ventaja Denny Cayú ya descendió Están empujando los vagones en este momento Primero Alejandra Va a quedar el banderín rojo Ahí está Bala, bala Alejandra con todo Buena velocidad le está imprimiendo A la peleadora de MMI Ya zafó las dos boyas Bien Alejandra Muy buen ritmo Bien, bien La posibilidad de que esta primera ronda culmine 4 a 4 Pasa por lo que haga Alejandra Y esto se puede ir 5 a 3 Para los contendientes Y Dini Cayú manda Alejandra cae la estrella Y cae el aro Sobre el puente está la bala Ya está descendiendo por la rampa Y va a llegar a la zona de la puntería Mientras tanto Está intentando colocar el balón en la canasta Alejandra Denny Ya cayó su aro Más fuerte, vamos Vaya Denny Alejandra Denny ya lo coloca en posición Claro, ya lo practicamos ahora Hora de los aros Para Denny Cayú Falla Venga Azul Dejándola también falla Venga, venga, venga Ya tiene Denny un aro Venga, venga Le quedan 3 A Denny Cayú Dos aros para Denny Cayú Le faltan 2 Para quedarse con la victoria Y cerrar esta primera ronda Con 5 a 3 Para los contendientes Denny Cayú La bala con la victoria Cuarta victoria consecutiva Para los contendientes 1'57 Su tiempo 5 a 3 El marcador Segunda ronda de emparejamiento 5 a 3 Culminó la primera a favor De los contendientes Hoy lunes Novena semana Y luchan Por la fortaleza Una fortaleza que está en poder De los contendientes Segunda pasada Para ambos Nate por los famosos Julio por los contendientes Nate ganó En su primera oportunidad Y de momento Tiene el tiempo Más rápido De la competencia Atletas de Alexandron ¿Listos? 3, 2, 1 Y menciono lo de Nate Porque también Las pulseras de velocidad Están en juego El hombre o la mujer Más rápida Se van a llevar una pulsera Cuando sumen 5 Las podrán canjear Por una medalla De salvoconducto dominical Team famosos Team contendientes En redes sociales Ventaja para El vikingo Ahí está Del Rayo Descendiendo Por la rampa Pasando por debajo De los obstáculos Ya Nate Está empujando El vagón Go, 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 go Go, go Eso ya Tobogán Para Nate Imagínense la fortaleza Que tienen los contendientes Que un competidor De la talla De Nate Burkhälter No es el líder En porcentaje de victoria De la competencia Si es el caballero Con mejor porcentaje De los famosos Pero por encima Tiene a Chuy Tiene a Isaí Tiene incluso a Denny A Nona Y eso solo habla De la calidad Que tienen los contendientes Nate ya llegó a la zona de la puntería y todavía está en la segunda alberca Julio. Cargando las rocas, team famoso, team contendientes en redes sociales, Nate, nada. No ha colocado a la pelota en la canasta, falla otra vez, a ver cómo le va Julio. Lance mexicano, cae a la estrella, hora de lanzar la pelota en la canasta. Nate, mal, buen tiro para Julio, ya lo coloca en posición. Nate Burhalter, nada, Julio, primer aro. Falla, nada para Nate, es raro que le esté pasando esto a Burhalter. Ahí va nuevamente el vikingo, apunta. Falla otra vez, Julio. Ya Nate los coloca en posición, y los aros son uno de los fuertes de Nate. Apunta Nate. Ya pone un aro en posición. Segundo en posición. Le quedan dos. Nada para Julio, Nate. Tercero para Nate, está uno del punto para los famosos. Nate Burhalter apunta, lanza al vikingo con la victoria. Primera victoria en esta segunda ronda de parejamientos, en la primera carrera para los famosos. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.